Pero el problema económico también da otra vertiente, en este caso en el ámbito militar, por el gasto millonario en la compra de armas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Para analizar este tema quiero darle la bienvenida a Fernando Ochoa Antich, ex ministro de Defensa de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, le aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo a todo el pueblo colombiano, que sé que normalmente están viendo NT24. General, ¿cómo se justifica que en medio de la crisis económica y social que atraviesa en este momento Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro decida invertir en la compra de armamento a Rusia y por supuesto a China? No, sin lugar a dudas que no. Es no solamente un irrespeto a la dignidad de los venezolanos, que estamos viviendo una situación tan complicada, sino que eso no tiene ninguna justificación. Mire, la compra de armamento es un aspecto muy delicado de la conducción política de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque si usted adquiere armamento en un momento no apropiado, ese armamento que usted ha gastado millones de dólares para comprarlo, normalmente se transforma en chatarra en menos de una década, o a veces hasta en menos tiempo. Por lo tanto, eso es sencillamente un irrespeto a la situación que estamos viviendo los venezolanos. Ahora, General, con tantos problemas en Venezuela, pues, y Nicolás Maduro centra su atención en la relación entre la OTAN y Colombia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Ve algún peligro, como dice Nicolás Maduro? Bueno, mire, como le estaba explicando, primero, Colombia tiene absoluto derecho, que es un Estado soberano, de hacer las alianzas que considere para su seguridad o para lo que ella quiera. Por lo tanto, Venezuela no debe molestarse por eso, porque entonces, en tal caso, Colombia se tendría que molestar porque Venezuela tiene relaciones particularmente estrechas con la Unión Soviética, o con la antigua Unión Soviética, actualmente con Rusia. Por lo tanto, esos serían, son asuntos totalmente inconvenientes para las relaciones entre los dos países. Pero lo más delicado que yo he visto es no solamente la crítica pública a una decisión que toma el gobierno del presidente Santos y que no tiene por qué Venezuela criticarla de la manera en que lo está haciendo. Pero lo segundo es que, de una manera absolutamente injustificada, decide enviar al ministro de la Defensa, al general Padrino, a Moscú, con el objeto de adquirir un armamento de alta tecnología. Cualquier armamento, y todos lo sabemos, es sencillamente un elevado costo que vamos a tener que enfrentar en divisas. Venezuela está en una gravísima situación. Entonces, es un irrespeto a la dignidad del pueblo venezolano plantear que en este momento tan complicado de la situación venezolana, Venezuela va a adquirir armamento. Ahora, ¿cómo va a adquirir armamento? Comprometiendo aún más su soberanía con la Unión Soviética, porque tanto la deuda con China como la deuda con la Unión Soviética, que ha sido fundamentalmente en adquisición de armamento, es muy elevada. Por lo tanto, en una situación tan crítica, lo que vamos a hacer es incrementar la deuda pública internacional y, en consecuencia, complicar aún más la situación del Bolívar y todo lo que estamos enfrentando. Estamos conversando con el general Fernando Ochoa Antich, ex ministro de Defensa de Venezuela, también ex canciller de la República de Venezuela. Nicolás Maduro, general, siempre hace referencia al término milicia bolivariana, que está en una ley, ley de la Fuerza Armada. Pero todo indica que lo que busca con esta compra de armas es armar a los civiles. Mucho se habla de los seguidores, incluso del partido de gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, mire, eso de la Unión Cívico-Militar, a mi criterio, es más una propaganda del gobierno que una realidad militar. Porque ciertamente ellos plantean que hay un número de efectivos de la milicia bolivariana, que yo exactamente no conozco el número, pero la impresión que uno tiene de la relación que uno ve con algunos miembros de la milicia es que no están en suficiente capacidad como para combatir. Por lo tanto, no creo que eso sea un elemento a considerarse en una situación de poder entre Colombia y Venezuela. Por lo tanto, yo creo que eso no debe generar problemas, sino que es absolutamente inconveniente el hecho de la existencia de la milicia bolivariana. Eso lo único que ha generado es que muchísimos de los armamentos que se le han entregado a esos soldados es que se han ido a la delincuencia común, porque no ha sido fácil de controlarlo. Y como usted comprende, se conoce. Venezuela, además de la crisis económica, está enfrentando un problema de seguridad pública muy elevada. Caracas está considerada la segunda ciudad más violenta del mundo en este momento. Y la situación es realmente inconveniente. Si usted ve las calles de Caracas, que nosotros que la vimos tan iluminada en una ciudad tan agradable, pues se va a encontrar una situación totalmente distinta. General, ¿pero qué es lo que buscan? Utilizar tal vez a la Fuerza Armada como brazo político, como instrumento para disuadir a la oposición, por considerarla en este caso una amenaza, y ellos en este caso quedarse en el poder. Bueno, mire, lo único que busca Nicolás Maduro es perpetuarse en el poder, es una realidad. Para eso no le importa ningún tipo de principio, ni ningún tipo de valor, porque no está acostumbrado a respetar valores democráticos. Normalmente lo único que hace es tratar de conservar el poder de la manera que sea. Fíjense que las elecciones de alcaldes y gobernadores eran en el mes de diciembre, y las acaban de pasar para el mes de julio, y existen dudas que ocurran las elecciones, porque el gobierno de Maduro está buscando por todos los medios a no contarse, dada la muy baja popularidad que tiene. Y está tratando por todos los medios de hacerlo. Y como usted también debe conocer, el referendo revocatorio, que era un derecho constitucional de los venezolanos, y que la oposición estaba tratando de cumplir todos los elementos que cada vez más complicados, pero la oposición estaba haciendo el esfuerzo y parecía que los podía cumplir, bueno, de repente una decisión absolutamente arbitraria de dos tribunales de Estado, subalterno, prácticamente suspendieron el referendo, y el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, pues lo consideró que no se podía realizar, porque había una demanda, una medida cautelar en contra de las elecciones, en contra del primer proceso que se había realizado, de un número de votos que se necesitaba para iniciar el proceso del revocatorio. Entonces, al considerar que eso estaba fuera de... no era... se había realizado de una manera indebida, trajo por consecuencia que se suspendiera el referendo revocatorio. Por lo tanto, cada día el gobierno de Nicolás Maduro tiende más al autoritarismo, y cada día trata de copiar cada vez más el gobierno de Fidel Castro. General, ya para finalizar, ¿qué le dice usted a los venezolanos en este momento, y ante la crisis dura que reportan los medios de comunicación, los que pueden reportar desde Venezuela, que atraviesa el país, y por supuesto que afecta a la familia en este momento en Venezuela? Bueno, mire, los venezolanos hemos demostrado cierto fuste en la lucha. Lo que pasa es que no ha sido fácil unificar a la oposición en una fuerza con suficiente poder para enfrentar a un gobierno tan arbitrario. El problema fundamental es que cuando usted es una fuerza democrática, como es la oposición venezolana, y como es el sentimiento mayoritario de los venezolanos, y usted está enfrentando un gobierno de tendencia totalitaria, que es capaz, bueno, usted ya conoce lo que se llama la OLP, que realmente asesinan a personas en los sectores populares sin mayores consideraciones. Cuando hay un combate, nunca hay un herido y todos están muertos. Por lo tanto, es una situación compleja, y naturalmente el pueblo se asusta ante la permanente represión que está ejerciendo el gobierno de Nicolás Maduro. Bien, quiero agradecer al exministro de Defensa de Venezuela, Fernando Ochoa Antich, por acompañarnos aquí en la tarde de NTN24. Mil gracias. No, para mí es un gran placer haberlo escuchado. Hasta la próxima, general. Gracias. Gracias.